Esta parejita de fuego deciden mudarse a Ciudad de Elemento, lugar habitado por personas de agua, de aire y de tierra, por lo que sufren xenofobia. Intentan decir sus nombres pero notan que para el resto es difícil de pronunciar, así que le asignan los nombres de Bernie y Cinder. Ambos se instalan en una zona que más adelante se convertiría en un barrio inundado de gente fuego y la llaman Ciudad de Fuego. Cinder y Bernie se ponen creativos y tienen su primera hija llamada Ember y deciden abrir una tienda donde venden cosas que tienen que ver con fuego, obviamente. Ember quiere probarle a su padre que es capaz de hacerse cargo de la tienda para que este pueda tomar un descanso. Sin embargo Bernie aún no confía en las capacidades de su hija pues la muchachita es más fogosa de la cuenta y se enoja con facilidad, sobre todo cuando las cosas no salen como ella quiere. Un día el padre sale y deja a Ember a cargo de la tienda, lo cual no salió tan bien que digamos, pues al abrir la tienda Ember se encuentra con un montón de clientes que le piden cosas a la vez. La abrumaron tanto que se fue corriendo al sótano y allí explotó. Todos hemos sido Ember alguna vez, pero lo malo aquí es que la explosión de Ember provocó una avería en las tuberías de agua y todo el lugar empieza a inundarse. Allí es donde aparece por primera vez nuestro amigo Wade, el chico agua, que para el colmo es inspector de la ciudad. Quien al ver todo el desastre de inmediato se larga a enviar el informe del mal estado de la tienda del papá de Ember, a lo que ésta lo persigue por toda la ciudad diciéndole que si le cierra el negocio al papá, su familia se quedaría en la calle. A Wade le valen 3 hectáreas de pepino y aún así envía el informe y luego de escuchar a Ember un ratito, pues se conmueve y la lleva con su jefa, que es una señora de aire supuestamente. No sé por qué es una nube, si las nubes están compuestas de agua, pero ésta más bien parece un algodón de azúcar. Cuando logran hablar con la jefa, ésta le dice que si pueden encontrar el motivo de la fuga, la tienda no se cerrará. Niño Agua y Niña Fuego sobrevuelan la ciudad mientras observan la estación central del jardín, lugar que le trae malos recuerdos a Ember, ya que sufrió xenofobia allí junto a su papá, cuando quería ver la única flor que puede florecer alrededor de cualquier elemento. Luego, ambos notan que la fuente del agua proviene de una presa rota que impide que los barcos lleguen a la ciudad de fuego. Por suerte, ambos logran frenar el agua con sacos de arena, terminando completamente agotados. Pero al parecer todo este proceso y el tiempo que están pasando juntos ha formado un vínculo de amor entre Ember y Wade, lo cual es bastante complicado porque ya saben, uno es fuego y el otro es agua. Ambos siguen conociendo más del otro y Ember le cuenta cómo tuvieron que abandonar su antiguo hogar, que fue destruido por una fuerte tormenta. Luego Wade finalmente conoce al padre de Ember y no sale muy bien que digamos, pues Bernie termina prohibiéndole la entrada a su tienda. Ambos se van a la presa y al ver que los sacos no están siendo suficiente, deciden usar la arena que hay en ellos para hacer vidrio y que éste funcione como mejor soporte para la fuga. Luego le toca a Ember conocer los padres de Wade y se da cuenta que todos son bien llorones en esa casa. Estando allí, gana una batalla de no llorar y Ember obviamente gana. Esta se pone a alardear de que jamás llora y es donde Wade decide comentarle lo que está empezando a sentir por ella. Y ahí es donde pasa lo impasable, un fuego se pone a chillar. Wade recibe una llamada de la nube diciéndole que lo del vidrio en la presa ha funcionado y que por tanto el negocio del papá de Ember está a salvo. Para así librarlos, ambos van a la estación central del jardín y Wade consigue que la señora nube que parece algodón de azúcar, cree una burbuja de aire para que ella pueda ver las flores que tanto quería ver. Ambos salen de ahí y es donde les gana el deseo de poder tocarse. Cuando al fin lo consiguen, se abrazan y crean vapor, Ember se aleja inmediatamente por el miedo a lo que sus padres puedan pensar de ella. Luego Cinder les hace una lectura de humo para ver si su amor es real o son patrañas. Finalmente llega el día de la jubilación del papá y justo ese día Wade se le declara a Ember. Ember le menciona al padre que fue por su culpa que las tuberías se rompieron y este le hace saber lo decepcionado que está de ella. El vidrio de la presa se rompe y Ember que estaba solo allí va a avisarle a todos ya que el agua se dirige hacia la ciudad. Wade decide ayudar y quedan ambos atrapados dentro de la tienda, pero debido a la alta temperatura Wade se evapora. Cuando todo eso termina, Bernie y Cinder encuentran a su hija triste pues dice que ha perdido su gran amor y que siente mucho haber arruinado el sueño de Bernie. A lo que él responde que su verdadero sueño no es su trabajo sino ella. Ven el techo goteando y escuchan lo que parece ser Wade y hace que sus padres digan cosas para que Wade llore y pueda recomponerse. Ember al ver que su gran amor ha vuelto se lanza hacia él y finalmente se besan. Pasa el tiempo y vemos que la tienda de Bernie está reconstruida y él la sigue atendiendo. Luego le da a Ember la bendición que su padre jamás le dio, pues ésta decide marcharse junto a Wade y emprender un nuevo destino en otra ciudad donde Ember trabajaría en una empresa de vidrio. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios qué otra peli quieres que te resuma.